Levantame las cámaras, audio 15 producciones La gente conoce Vamos bailando, vamos gozando Leonina, ocho rianos para el Perú Si supiera cuando, cuando he llorado Desde esa noche, ya me dijiste yo Si supiera que ahora el sábado acalmaba Cuando anoche, te he podido ni dormir Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar. Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar. Chico, 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 rap. Chico, 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 rap. Chico, 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 rap. Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar. Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar. Chico, 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 chico. Amor, 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 amor. ¡M Dies bracing rápido! Por eso el amor de tu vida, Lucindo Junior Que hoy rompe la Niñata Y también se rompe la niñata Chavo El pasito del chavo El paso del chavo Vamos al paso del chavo Eso, 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 eso Pero como es trato, como es trato el santo Que un día se robó mi corazón Por eso estoy muy triste, porque no tengo olvidada La pena que llevo dentro de ti Chino 19, chino de segunda Chuchis 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 Toma, toma, toma que toma Toma, toma, toma que toma Chuchis Allá Pero como es trato, como es trato el santo que Y un día se robó mi corazón Por eso estoy muy triste, porque no puedo olvidar la pena que llevo dentro de ti Y se lo quiero, se lo quiero, y se lo quiero regalarle mi cariño Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo olvidar el amor Y se lo quiero, se lo quiero, y se lo quiero regalarle mi cariño Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo olvidar el amor ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? 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 Al matrimonio dile no Ya sabe, ya sabe La sotelita Selene Se nos casa Se nos casa, mi hermano Porco, porco La sotelita Chaz Cumbia Se nos casa, Saúl Porco, porco Porco, porco Se nos casa con la mona Allí en Pisco Desde que te fuiste Ya no he podido Querer y olvidar Tu cariño Con esa presencia En mi corazón Mi amor mamá Por ti Ha muerto Y por la noche besó Tu retrato Pensando que Tu tía volverá Oye, gordo Una nomás, una Chucho Chuchi Y tu amor Chuchi Pensamos Si no me lo que me almohada Con mi lágrima Porque te amo Porque aún Te extraño Si no me lo que me almohada Con mi lágrima Porque te amo Y te extraño Y te extraño Mamá Para mi casa Para mi casa Marifal También Yo, cariño Y te extraño Esto para la chiquito Y las 19 Para la chiquito Y la segunda Las agentes de San Gabriel Para la gente de San Gabriel Para Cintia La madrina Cintia La encargada de Margar a los músicos El día de hoy La gente sigue tomando el movimiento Siga britato Para Leonela La sotelita Leonela Para Daniel Daniel Sot Sabrosura Y eso es La Ponce Tu foto Pero que tal Feliz cumpleaños Melisa Bueno Mariel Feliz cumpleaños Para Ruchi Feliz cumpleaños Para Mariel Feliz cumpleaños Para Ruchi Para Chuchi Feliz cumpleaños Chacina de Copas Pasa la torta Charrutrayes El de Chachillín No sé qué hacer Con ese amor Solo vivo Y entrañándote Y en mis horas Recordándote La noche Y tu foto Es solo mi compañía Que me hace Recordar Lo de Chachillín Lo de Chachillín Lo de Chachillín Lo de Chachillín Para ti Parecilla con mucho cariño Mi una cariño Mi único amor Mi vieja ¿Cómo me hace falta, cómo me hace falta Decirte en silencio que es cruel cuando no está Y me falta la soledad, creo que mal diré ¿Cómo me hace falta, cómo me hace falta, cómo me hace falta Y entonces, la noche de tu foto